Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús, qué alegría iniciar esta mañana en compañía de todos ustedes y de la presencia de nuestro Padre Amoroso, gracias a Él que llena nuestra vida de colores y sonrisas. Les saluda su amiga Linda. En nuestro Rincón de Mensajitos, mi amiguita Rosy Escobedo quiere saludar a Kevin, Anthony, Ovando, a Diana Gloria, a Diana Ángela, a Ángel Valdemar, a Uciel y William. Dios los bendiga, amiguitos, y gracias por escucharnos cada mañana. Para hoy, 12 de agosto, el versículo dice así, Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Lucas 2.44-45 Y la historia se titula, El alto precio de dar las cosas por sentado. Al lado del templo, había un aula, donde los rabinos enseñaban a los muchachos que habían ido a la Pascua. Jesús entró, se sentó en el piso y miró a estos doctores de la ley, sabios y eruditos. Jesús había venido a aprender, tenía muchas preguntas sobre las Escrituras. Debió de haber hecho preguntas como estas. ¿Por qué el profeta Isaías dice que el Mesías sería llevado como un cordero al matadero? ¿Por qué el profeta escribió sobre la muerte del Mesías cuando todos hablaban sobre su venida para derrocar a los romanos? Los maestros estaban asombrados por el conocimiento que este brillante niño tenía sobre las Escrituras. Si hubieran seguido su razonamiento, habrían estado listos para recibirlo cuando regresó 18 años más tarde. A los rabinos les gustaba este inteligente niño Galileo y querían hacerlo su estudiante, de manera que pudieran prepararlo para ser un maestro en Israel. Tenían unas pocas preguntas para hacerle también y se sorprendieron ante sus prontas respuestas. Mientras tanto, José y María seguían la larga caravana de personas que marchaban a casa. En el entusiasmo del viaje, cada uno pensó que el otro sabía dónde estaba Jesús. Cuando estaban a un día de camino, llegaron a Jerico. Aquella noche, cuando acamparon, tanto María como José esperaban que Jesús estuviera allí para ayudarlos con los quehaceres. Pero no lo encontraban. A toda prisa fueron tienda por tienda, preguntando, ¿Has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? Nadie lo había visto. Temprano, a la mañana siguiente, subieron jadeando la pendiente empinada hacia Jerusalén. Jerusalén, el anochecer, los sorprendió antes de que pudieran alcanzar la ciudad. Cansados y preocupados, casi enfermos, acamparon de nuevo con la intención de continuar su búsqueda al día siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué no buscaron hasta encontrar dónde estaba Jesús antes de dejar la ciudad? Tal y como nos pasa a veces, dieron por sentado que Jesús estaba con ellos, pero con sólo suponer no alcanza. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador, y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarlo y recobrar la paz que habíamos perdido. Amiguito y amiguita, ¿verdad que a veces nos pasa eso? Descuidamos y perdemos de vista a nuestro amigo Jesús. Recuerda que si vamos junto a Él, a pesar de cualquier dificultad, todo irá bien. Siempre fija tus ojos en Jesús. No lo olvides. Abrazotes de oso para ti. Nos vemos mañana para escuchar otra bonita historia. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church